Y sí, todo está preparado en el cementerio de San Isidro, que es el lugar elegido por la familia para enterrar los restos de Primo de Rivera. Fernando Roca, ¿hay personas por allí esperando? Pues sí, Victoria, aquí la expectación es máxima. Como veis, está todo abarrotado de periodistas. También un fuerte dispositivo policial se ha desarrollado a lo largo de toda la mañana. Como vemos, además, en frente a unos 50 metros han venido unas 100 personas para apoyar la figura de José Antonio Primo de Rivera. Hemos hablado con ellos y algunos no han querido hablar con la prensa. Dicen que tan solo buscamos la foto friki y también han señalado que no se trata de una exhumación, sino de una profanación cobarde del gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez además advierte, vendremos al cementerio a rendirle homenaje a la figura de José Antonio Primo de Rivera.